¡El Rewind a Julio! Haz mi video y suscríbase y dale like ¡Y así tiene que ver más! Papiel, todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random Sin imaginarte que algún día el mundo de qué estará hablando Solo haces lo que te gusta Y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y creas un canal Creas un precio magico y deja de ser normal Miles de likes, miles de vistas Viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones Se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro Y la plata de diamante que es el mayor tesoro Poco en la mi lado y de uno que es que te voy a hablar yo Este es el rap de Fernando La relación, la relación, la relación La relación, la relación, la relación Si no te lo sabe, el chorizo La relación, la relación, la relación Se haossega con la relación, la relación La relación, la relación, la relación La sensación, la relación, la relación Ahí te mientas a nuestro канал Si no tenemos que ver�� Trinity Ayúdame un poco de atención Sí es que hemiento Debate dónde la risa utilizad Poco en la realidad Pues mira Fernando Y hazlo de prisa Fernando, Fernando, Fernando gran Escucha la voz siempre quíenca a ver Estoy sorprendente hasta donde han llegado De verdad La gente mira tu canal y dice Ah, oh, oh, maja Que no aparezca o me haces Si a veces le arreglas Y es entretenido lo que juegas mi whisky ¡Suscríbete! Evitando, evadiendo a cada pequeño triángulo Viendo pero sé que puedo seguir intentando Poco a poco sé que puedo y me superando Me motiva la carita tan sorriente del inicio Por eso es que creo que he agarrado vicio No paro de jugar pero pasar cada nivel Yo sigo intentando y no paro de perder Pero no puedo rendirme ahora que he avanzado tanto Si no puedo pasarlo voy a seguir practicando Tomaré cada moneda y llegaré hasta la venta Tengo orgullo Saiyajin así como el de Vegeta Nada me detiene ahora voy a superarlo Intentando, practicando sin rendirme para así poder Si yo me digas, no lo paro de jugar Si yo me digas, no me toques superar Si yo me digas, sé que puedo ganar Si yo me digas, solo tengo que llenar Si yo me digas, no lo paro de jugar Si yo me digas, no me toques superar Si yo me digas, no me importa Si yo me digas, no ésto es rojo Si yo me digas, no me digas C Quiero quemarme y enredarme en tu red, pero no podrás bajarme y aceleré con Miguel Mi nombre es prostituta, pero a mí me pone a cien, ey Pero prefiero eso a la zorra de Mary Jane Es el making up, make it up, so check it out, it's beat rap Menudo aburrimiento, no es música de orquesta Yo traigo yo al estilo en cada fiesta Pues al limite que la gente me prefiere Y si no quieres, dirá de esta Tú me limpia el chico en el Spiderman, pero como Spiderman No era así que pide más, no marcarás pies mal Dísela de araña y a robar tu cuello Ahora venga, cuenta un chiste más Que me la máscara Parece un pollo recién salió de la cáscara Si es la bombilla de mi lámpara Y un puto pelo y esa cara de majada Damas, caballeros, la que este ya está en la sala Vamos, para una de tus palas, a loco Que estás atado, de casi malos Claro, soy más rápido, mejor Y no más importante Más guapo de lo que hacieras antes Fuego el momento de ponerse serio, señor mercenario No eres adversario, hijo a tus mutantes y pariorinario A mí me espera una guerra civil Así que dead, lo siento De New York soy yo Te monto ante la araña y eres mi yo-yo Me viene a aparecer Que flow Now we just keep me shows Con esa cara de mojo y esa pose que es chulo Pienso arrancarte dos y meterle en tu culo Bueno gente, espero que el video les haya gustado Que todo ha sido crack Que Kamikaze, aquí Estamos aquí Espero que el video les haya gustado Adiós Este Santi crack y Kamikaze Que fue una cosa muy crack en hacer Espero que el video les haya gustado Adiós Adiós Adiós